¡Suscríbete! Y ella la descarga, yo lo puse a mi lesión, y ella la palabra, yo senda y camino, ella la distancia, yo puse los ojos, y ella la mirada. Quise ver mis manos, de tener el agua, y sobre la arena, levanté mi casa, me quedé sin mano, me quedé sin casa, fui raíz oscura, y ella cronco y rama, para que la cuenta, de amor sumara, ella puso el cuerpo, yo, yo el cuerpo y el alma, era como viento, yo como montaña, yo pura resina, y ella pura llama. Y en la noche oscura, se fue de mi casa, cegaron mis ojos, mala, duro mirada, para no seguirla, para hacerle las ventanas, la uso de las puertas, para no llamar. Puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria, cerrosas blanjas, y a la luz difusa, y a la luz difusa, de la madrugada, me quité la vida, para no matar. Yo la mando. Yo, yo lo puse, yo he visto y la verdad, yo lo puse por ti. Al perro. Al perro. Mida, cuerpo y alma, y ella vio los arena. Una turra, una turra, durrísima. Nunca puso nada, nada, nada